Hola como están, los saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda desde México este lunes 25 de enero de 2016 90 años hubiera cumplido don Alejandro Cervantes Delgado un respetado y estimado gobernador decente que logró publicar su obra autobiográfica sobre un guerrero pacífico que ahora se puso más bronco y está muy ardiente 2 semanitas faltan para que la administración del gobernador Héctor Antonio Astudillo Flores cumpla los 100 primeros días la norma es revisar con lupa lo que han hecho y dejado de hacer sus funcionarios muchas pifias deben ser detectadas y escudriñadas desde la Contraloría Estatal a cargo de Mario Ramos del Carmen y su equipo de avesados cazacorruptos labor sofisticadamente peligrosa la quiebra financiera en que dejaron la entidad no debe quedar impugne y las cuentas ya las hizo Héctor a prensa patrón increíble que entre 8 administraciones a través de muchos años se formara un déficit de 13 mil millones de pesos y que un solo interino sustituto en tan solo 3 meses desfalcara supuestamente 5 mil 500 millones de pesos con su pandilla de académicos pero pues no solo de pan vive el hombre lo que está del carajo perdonando la altisonante palabreja es la ingobernabilidad y la inseguridad pública por la inmunidad y disimulo endémicos en la procuración y administración de justicia además de la torpeza policial el imperio del narco en Guerrero ya no es como antes cuando tan solo dos poderosos cárteles se disputaban el territorio al salir de circulación las cabezas mayores sinaloenses y tamaulipecas los lugartenientes formaron sus propias gavillas amafiándose con policías y políticos eso es lo más grave la tibieza dilatando la aplicación lisa y llana de las leyes fomentó la guerrilla urbana de quienes están ya en su insurgencia nacional en tanto que el narco patrocina grupos armados irregulares que han tolerado algunos gobiernos el estado de Guerrero no es un feudo aparte pero si el epicentro de problemas de seguridad nacional por eso la federación debiera estar presente con más intensidad real y no solo en reuniones perfumadas con flores y palabrerío lástima que muchos actos funcionarios sean analfabetas de la historia patria y por eso no captan que lo ocurrido en este territorio en el siglo XIX se está comenzando a repetir el flamante gobierno de Héctor Astudillo Flores requiere del apoyo total de la federación pero ni Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong Salvador Cienfuegos Cepeda ni Vidal Francisco Soberón Sanz vendrán a hacer lo que nos toca a nosotros desde cada comunidad y municipio con una limpieza profunda comenzando por imponer disciplina, valores, urbanidad y legalidad para que pueda haber orden y paz Felipe Victoria agradece que me sigan en Facebook y Youtube compartiendo el mensaje con todos sus contactos pero ya lo saben no lo digan